hacer el año escolar. Estamos al teléfono con la viceministra de Educación, Quilla Miranda, a quien le agradecemos su presencia. Muchísimas gracias por estar aquí, viceministra. Y la primera pregunta sería, el ministro ha dicho que los profesores van a ser integrados en la segunda fase de vacunación, van a tener prioridad, o sea, estamos hablando de aproximadamente 600 mil dentro de educadores y personal administrativo de este sector. Pero, ¿cuándo empieza la segunda fase? De eso depende mucho el inicio de las clases presenciales. Buenos días, Mabel, Mauricio, qué gusto esta oportunidad para comunicarme con las familias que los escuchan a esta hora. En realidad, lo que te puedo decir es que es la mejor noticia para nosotros, para el sector de educación de la semana, el poder contar con esta voluntad del ministro Oscar Ugarte, que en la insistencia del ministro Ricardo Cuenca permanentemente, eso te puedo decir, tratando de que entre toda la comunidad educativa, como bien dices, son los maestros, pero también los administrativos y de las instituciones educativas públicas y privadas. Eso es muy importante para nosotros, que son un poco más de 600 mil, 650 mil y un poquito más personas que van a estar con esa posibilidad de estar en la segunda fase, que en realidad depende de los cronogramas, como se ven, como sabes, eso no es necesariamente un tema que vamos a ver directamente nosotros, cuándo, la fecha, pero lo que te puedo decir es lo siguiente. En nuestro país, antes de terminar el año 2020, aproximadamente mil escuelas abrieron sus clases en las zonas rurales. ¿Qué tenían estas escuelas? Estas escuelas tenían condiciones de ruralidad en su mayoría, tenían condiciones sanitarias en los distritos que, según los indicadores epidemiológicos, es decir, de la pandemia, no estaban en condiciones de peligro, como en este momento estamos en la ciudad de Lima, peligro extremo, en alerta extremo. En esas condiciones de los distritos de esas instituciones educativas y adoptando protocolos sanitarios, en esas instituciones se pudo abrir y se atendió a los estudiantes de manera semipresencial o presencial. En el mundo, la experiencia nos dice que la condición de vacuna no determina la apertura de las escuelas. Muy bien. Si es voluntario, si es correcto, si es lo que esperamos, pero no necesariamente es determinante para abrir la escuela. Vamos a volver, porque hay muchas preguntas también de los padres de familia. Todos entendemos que en esta situación atípica, dramática, dificilísima, no se les ha podido atender a todos, ¿no? Sobre todo los que están migrando del privado al nacional. Y no siempre, ¿no? Están tan familiarizados con el mundo digital y la central no les contesta. Y ya estamos a punto de empezar las clases y siguen sin un cupo en ese colegio nacional al que necesitan ir. Ese tema lo quisiéramos también abordar con nuestra viceministra Quila Miranda al volver de la pausa. O búscalos en Facebook como Clínica Aviva. Más que una clínica, somos Aviva. Retomamos nuestra conversación con la viceministra de Educación, Quila Miranda, y entendemos que obviamente la migración de estudiantes del privado al nacional ha sido abrumadora y comprensible. Padres que han perdido sus trabajos, se han quedado sin ahorros y no tienen cómo enfrentar la educación de sus hijos. Esto no les ha permitido a ustedes, me imagino, en el tiempo debido, ¿no? Generar el número de vacantes adecuadas porque los padres nos siguen escribiendo por el interno que todavía no tienen respuesta. ¿A dónde deben ir, por favor? Queremos abandonar cualquier trámite que implique burocracia y resolverlo en esta conversación porque los padres la están escuchando. Diríjase a ellos, por favor. Gracias, Mauricio. Creo que efectivamente, a ver, hacemos un recuento. En mayo del 2020 comenzó esta migración efectivamente de estudiantes que estaban en la privada y que los padres en esta situación terrible de la economía, que la pandemia ha afectado a todos y agudizando condiciones ya de pobreza y ha llevado un tránsito. Hemos terminado el 2020 con más de 300 mil estudiantes que han transitado de la escuela privada, pequeña en realidad, a la pública nuevamente, ¿no? En lo que nosotros hemos hecho es plantear una serie de estrategias en este momento que estamos fortaleciendo porque lo que no puede pasar, y a eso nos comprometemos, Fernando, es a no dejar a ningún niño, ningún estudiante sin vacante. ¿Qué significa eso? Tú sabes la brecha de infraestructura que existe, o sea, no podemos crear colegios de un día para otro, y eso es importante saberlo, pero lo que está comprometiéndose el Ministerio de Educación es a plantear estrategias que en esta virtualidad, en esta semipresencialidad, digamos, en el mejor escenario que pueda haber, es atender a los estudiantes y recibirlos. Nosotros tenemos además una migración permanente, recuerda del extranjero. Hay muchos estudiantes que van llegando con sus familias permanentemente, hay una migración, digamos, de personas del extranjero que ya no solamente son venezolanos, sino son de diversos países, hay una migración. Sí, hemos perdido por unos segundos. Y se entiende ese lado, ¿no?, de finalmente la velocidad con la que tiene que reaccionar el Ministerio de Educación. Creo que ya retomamos el audio con la viceministra, Mabel, no solamente es el tema de los peruanos, tenemos una migración, la más grande de las de los últimos años, que es la de los venezolanos al país, y ellos también quieren una plaza en nuestro sistema educativo. La viceministra Mabel decía, no tenemos cómo generar más colegios, eso se entiende, pero ¿cuántos profesores nuevos han incorporado para atender esta sobredemanda? Exactamente. Esa es la cifra que necesitamos más que la infraestructura del colegio. Ahí te tocaba a ti, Mabel. Sí, sí. Porque ese punto me parecía importante. Ya la tenemos. Ya la tenemos a la viceministra, sí, para que nos cuente nuestra preocupación, viceministra, es precisamente la que mencionaba Mauricio. No se entiende que en la virtualidad se puedan recibir a muchísimos alumnos porque esa es la ventaja precisamente de la virtualidad, pero cuando se comience con las clases semipresenciales o presenciales, ¿cómo se va a garantizar el espacio físico para esos miles de alumnos que han llegado al sistema de educación pública? Lo que estamos haciendo es plantear estrategias diferenciadas. En primer lugar, como bien ha planteado el ministro de Educación, antes del 31 de abril no va a haber ninguna institución educativa del país que tenga clases presenciales a nivel nacional. En este año, segundo año de pandemia, lo más probable es que solamente se vayan abriendo instituciones educativas en espacios rurales donde la pandemia no tenga tanta afectación como ha sido el año pasado. Eso es importante plantear. Este año no es distinto al año pasado en condiciones de salubridad. Es decir, es muy probable que la mayoría de espacios urbanos tengan todavía un año de educación virtual que iremos analizando a través del tiempo. Eso es importante. Y eso es absolutamente, digamos, está en correlación con dónde necesitamos más matrícula. Necesitamos más matrícula en espacios urbanos, que son aproximadamente seis regiones del país, donde Lima y Callao son los lugares donde más vacantes se necesita. En una condición de alerta extrema, como estamos en este momento, en Lima, en Callao, en Ica, en la región centro, efectivamente no son lugares donde vamos a comenzar a abrir las clases semipresenciales o presenciales. Entonces nuestras estrategias están fortaleciendo la atención a la virtualidad. Eso es lo que queremos comprometernos. Efectivamente nos toca como Estado plantear dos rutas. Una es cómo atendemos inmediatamente a los chicos que necesitan una vacante y no los dejamos de recibir. Creo que ese es el mayor compromiso, que el derecho a la educación esté garantizado. Y lo segundo es cómo planteamos la segunda parte, que es ir construyendo esas acciones que nos lleven a tener una infraestructura que cuando sea posible, los reciba. Este segundo año no es diferente al anterior. Entonces digamos que todavía están preparando un plan para ello, es lo que entendemos. El plan está echado ya de una vez, te cuento, hasta el 5 de marzo tenemos una matrícula regular. Para esa matrícula se ha emitido una serie de normas la semana pasada que permiten el tránsito de los padres, una preocupación que decía Mauricio, no todos están familiarizados con la virtualidad, con usar los métodos digitales. En este momento los padres, las familias, pues yo siempre uso el término familias porque en nuestro país las familias son de diferente tipo, las abuelitas, los tíos hacen cargo de los chicos. Es cierto. Pueden transitar sin ser detenidos para ir a hacer trámites en una escuela, para ir a consultar, porque no todos tienen el uso del celular, el uso del internet. Esto es importantísimo, vamos a amplificarlo. Atención, padres de familia que están frustrados con el ciberespacio, no logran obtener una respuesta en la matrícula. Pueden salir con el debido cuidado y si la policía los detiene y no tienen el permiso, si ustedes explican que está yendo a resolver lo de la matrícula, la viceministra está diciendo que esto es posible, que les dan luz verde a los padres para resolverlo, ¿verdad? Y también a nuestro equipo que necesita transitar para ir a atender a las familias. Creo que es absolutamente importante, eso ha salido la semana pasada. La educación, digamos, es un derecho en nuestro país que tenemos que fortalecer y esa posibilidad de ir a consultar, de ir a hacer el trámite, que de verdad queremos que todos pasen a la virtualidad, pero eso no va a pasar de un día para otro. Creo que hemos dado un salto por lo menos de 10 años en aprendizajes tecnológicos en un año de pandemia, que es una oportunidad en la crisis, pero sí tenemos que tener a disposición medios para los papitos, las familias, que no puedan hacerlo de esa manera. Ministra. Hasta el 5 de marzo, cierro por favor la idea, hasta el 5 de marzo es una matrícula regular, pero a partir de abril tenemos una matrícula extraordinaria. Para todos los chicos que se quedaron sin vacante, estamos abriendo otra nueva oportunidad, porque sabemos que esta situación, Mauricio, Mabel, no es que se va a acabar. El sistema económico va a seguir agudizando a las familias, va a seguir afectándolos. Esta matrícula extemporánea que hemos planteado necesita una atención especial y creo que comenzamos atendiendo a un millón de migrantes hace dos años que llegaron y han ido poco a poco llegando con sus hijos. El año pasado, 2020, fue la pandemia quien hizo que las familias que habían seguro tomado una decisión de mudarse a la escuela privada, retornen a la escuela pública y nos toca como Ministerio de Educación hacer todo lo que esté a nuestro alcance para atendernos. Viceministra, le pido una respuesta breve a la siguiente pregunta. Usted dijo al inicio de esta entrevista que la vuelta al colegio no depende de las vacunas y es correcto, muchos colegios regresaron a las escuelas y no habían vacunas, pero yo quisiera un mensaje a los profesores, finalmente, que están a la expectativa, van a ir en esta segunda fase cuando se inicia esta segunda fase y van a tener la libertad de poder optar o no por esas clases semipresenciales o se les va a obligar a que estén de manera presencial aún sin vacuna. Qué buena pregunta, Mabel, de verdad creo que es una oportunidad, tu programa que es muy familiar, el horario de ustedes es un programa de verdad muy familiar, nos permite aclarar. Nosotros hemos llamado este año con cuatro características, la primera es seguro, es un año seguro donde queremos que la vida sea lo primordial, no nos movemos como Estado si no es con los indicadores del Ministerio de Salud y luego de tener claros los indicadores del Ministerio de Salud, esto se avala con las regiones, luego con los alcaldes, luego con la institución educativa, la institución educativa analiza esos indicadores y toma una decisión. La segunda característica es un año flexible, nos acomodamos según cómo vienen las condiciones, vamos aprendiendo sobre la marcha. La tercera es que es gradual, si es semipresencial, por horas, por tiempos, distanciados, por grupos y lo más importante y cuarto es que es voluntario. Muy bien. El equipo de institución educativa toma sus decisiones porque el aprendizaje, la educación, necesita que estemos tranquilos y contentos para aprender. Clarísimo, viceministra, muchísimas gracias por estos minutos, ha aclarado varias dudas y estaremos volviendo a comunicarnos con ustedes si es que se haya más dudas respecto al proceso de matrícula. Muchísimas gracias. Gracias, viceministra. Pausa y volvemos. Gracias, viceministra.